Compañeros y compañeras, creo que hemos venido debatiendo el tema de los eurobonos y la conveniencia de si Costa Rica debe accesar a recursos para el financiamiento de la deuda pública fuera de Costa Rica o no. Y yo quería hoy hacer aquí un análisis desde la perspectiva no apasionada de si soy diputado de gobierno o no, porque en el pasado cuando en el gobierno de doña Laura Chinchilla había que acceder a los eurobonos yo era asesor legislativo y también asesoré en el mismo sentido que hoy lo voy a hacer aquí y es que Costa Rica tiene un mercado financiero que es pequeño y poco competido. Me he dado a la tarea de ver de manera recurrente los estudios que hace el Banco Central sobre la competencia en el mercado financiero costarricense y todos los estudios que hay, que hay varios estudios de investigaciones económicas del Banco, demuestran que este es un mercado oligopólico que hay actores con poder de mercado y si vemos las estadísticas también que tiene el Banco Mundial hoy del margen de intermediación financiera, vemos que Costa Rica tiene uno de los márgenes más altos de los márgenes más altos de América Latina, entonces desde esa perspectiva uno podría concluir que este es un mercado caro para colocar deuda. En segundo lugar, cuando uno va a ver el corte de las captaciones que se hacen en Costa Rica por plazos, resulta que las personas ponen los dineros en el sistema financiero a plazos muy cortos. A más de dos años casi que no hay ninguna captación y el 90% está por debajo de un año. Ese es un mercado de muy corto plazo y además, como decía antes, poco competido y el Estado necesita plazos mucho más largos y necesita también mercados mucho más de competencia perfecta si se quisiera. Ahora, la competencia conviene y nos conviene a todos y aquí una de las cosas que se ha dicho tanto en Costa Rica es que debemos abrir los mercados a la competencia para que los precios se reflejen de acuerdo a un mayor número de participantes. Y esto tiene que ver desde luego con el mercado de la deuda. Es un mercado donde no tenemos la apertura que deberíamos de tener. Y entonces, para que entre más apertura tenga el Estado de colocar la deuda, pueda gestionarla a tasas de interés más bajas y a plazos mucho más acordes con las necesidades de las finanzas públicas. Podría decirse cosas de este tipo. Ah, que si le damos la aprobación de los eurobonos el gobierno puede gastar más. Eso no es así de ninguna manera. El tope del gasto del gobierno está establecido en los presupuestos que tienen que ser aprobados por la Asamblea Legislativa y que tienen como tope máximo y tienen todos los sistemas de control. Esto es financiamiento de la deuda. Que el país recibe colones por los impuestos y que la deuda es en dólares y que eso puede significar algún riesgo. Eso es cierto, pero también Costa Rica exporta y cada vez que aumenta el tipo de cambio, aumenta también la captación que hacen por medio de exportaciones porque el precio de las exportaciones aumenta en colones y eso significa mayor captación de impuestos. La gestión de la deuda en diferentes monedas también permite hoy en día atenuar los riesgos financieros que puede significar pedir en diferentes monedas. Y hay derivados financieros en los mercados internacionales suficientes para que Costa Rica cubra los riesgos que esto puede generar. Seguir colocando solo en el mercado interno va a seguir presionando las tasas de interés hacia arriba y a mantenerlas altas y eso nos está afectando a todos, al sector privado, a los consumidores y al gobierno. Termino diciendo, por cada punto porcentual que aumente el costo de la deuda costarricense, Costa Rica ha de pagar unos 175 mil millones de colones de más. Urge que nosotros cambiemos también la legislación que tiene que ver con la gestión de la deuda y la colocación de la deuda y le demos más opciones al gobierno.